Consideran que persiguen los mismos objetivos y por ello se unen a la medida. En el segundo día de la huelga médica, los trabajadores administrativos del sector, afiliados al FENUXA, se unieron a la paralización indefinida, ya que no están conformes con la reforma de la salud. En su primer día paralizó sus labores el 60% de los trabajadores. Nos adherimos a la huelga porque es parte del reclamo que hacen los médicos también de nosotros, el pago de la deuda social, el nombramiento de los trabajadores contratados, la nueva escala remunerativa que al igual que los médicos solamente ha sido un juego de números, los incentivos no han pasado el sueldo y ese es el aumento. Respecto a los pedidos presentados por los médicos, por ahora no tienen respuesta, en tanto el presidente de la Federación Médica Peruana en la región, Fernando Gil, mostró su rechazo ante la declaratoria de ilegalidad a la protesta y aclaró que igual siguen en pie de lucha. El Estado se contradice, porque primero el Estado en una reunión consensuada con la Federación Médica aprueba esa escala, en enero de 2013 aprueba la escala que va entre 6.600 a 9.600 y ahora dice que es ilegal, no se le entiende, esa es la falta de veracidad que tiene... ¿Se está cobrando 9.000? No, mentira. Respecto a las supuestas atenciones médicas que realizan algunos galenos aprovechándose de la huelga, Fernando Gil exhortó a la ciudadanía a denunciar dichos casos para que se sancione a los profesionales acusados. Estamos en un total rechazo de que se haga una política o una actitud de una medicina mercantilista, no se puede permitir eso, nosotros somos los primeros en condenar esas actitudes, nosotros estamos luchando para que haya mejores hospitales, estamos luchando para que haya mejores remuneraciones, pero también luchamos para que no haya corrupción. Según información dada en el Hospital Regional Docente, son centenas las consultas externas que se pierden por cada día de huelga. Los médicos están decididos a radicalizar sus medidas de protesta si sus demandas no son atendidas.